En los últimos meses, Estados Unidos ha demostrado nuevamente su desprecio al derecho internacional, el multilateralismo y los principios propósitos de la Carta de las Naciones Unidas. Cada vez que Estados Unidos invade países, lanza misiles o financia cambios de régimen. Lo hace acompañado de una campaña de propaganda que leitera que es a nombre de la justicia, la libertad, la democracia, los derechos humanos o por razones humanitarias. Quiero decirles, a Estados Unidos no le interesa la democracia. Si así fuera, no habrían financiado golpes de Estado y apoyado a dictadores. No amenazaría con intervenciones militares a gobiernos democráticamente electos. No le interesa los derechos humanos ni la justicia. Si así fuera, firmarían los convenios internacionales de protección de los derechos humanos. A Estados Unidos no le interesa el multilateralismo. Si así fuera, no se habrían alejado del Acuerdo de París o del Pacto Global de Migraciones. No lanzarían ataques unilaterales ni decisiones como declarar ilegalmente a Jerusalén como capital de Israel. Ese desprecio al multilateralismo está motivado por su afán, por el control geopolítico y la apropiación de los recursos naturales.